Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En la clase? Todavía es bien. Me dice todavía, pero... Es que su primero que se llama Loli empieza la música. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a poner esto ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito más... ¡Woo! Rubén, lo tienes, ¿quién es una fachata ahí? En esto, dásela a él para que la ponga y yo me quedo grabándolo. Espérate. No grabe más. Espérate. Este es más importante, el mío, es más artístico. No, dale el tuyo, ¿seguro? Sí. Se encaja por cul. Ah, no. So sexy, so sexy, so sexy ¡Gracias!